Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Descareño Márquez. Trabajo aquí en la empresa Dibemets desde hace ya como 17 años. Cuando empecé a trabajar, empecé en el área de ensamble, lo que es la unidad 12 y 13. De ahí me llamó mucho la atención esto de lo que es plagas y yo pedí un chance de entrar a este departamento. Y este trabajo me gusta mucho porque yo soy gente de campo. Gracias a este trabajo, pues he estado a gusto con mi familia. No necesito nada más. Tengo mi trabajo. Bendito sea Dios, salud. Mis hijos están estudiando. Gracias a los apoyos de FREPTREI, yo me he beneficiado mucho con estos apoyos. Gracias a todo esto, mis hijos ahorita están estudiando. Y gracias a estos apoyos, pues mi hija ahorita ya está cursando el sexto semestre de universidad. Y mis hijos están en la preparatoria. Y gracias a estos apoyos, pues me siento a gusto, satisfecho con mi trabajo y todo. Yo también me he puesto en manos del consultorio dental que hasta ahorita, pues, me han estado atendiendo al 100. Ahorita tengo citas, no sé hasta cuándo, pero me están atendiendo muy bien. Gracias a Dibemez y a FREPTREI por hacerme sentir como en mi casa. Y realmente así me siento. Gracias. 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 Gracias.